Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. Vale, vale, pues vamos a ver la batalla que se va a llevar entre el trueno y letra versus asesino y chuti, ¿vale? Una batalla que causa un poco de emoción, porque estamos viendo a los dos mejores del mundo enfrentarse a alguien que... A alguien que viene ascendiendo bastante fuerte últimamente, que es trueno, y pues letra que es un MC ya consolidado como alguien bueno, ¿no? Tal vez no podría estar en un top 10, o puede estar, dependiendo el tuyo, pero de que es un gran MC, es un gran MC. Ya le dio batalla una vez en uno contra uno a chuti en la god level de Perú, y ahora pues está de dupla con trueno. Así que pues vamos a ver qué es lo que se truje en esta batalla, y espero que sea para bien de todos, así que... Es tu cumpleaños y pido tres deseos. El primero, que en letra ya no rapé tan feo, segundo, que mi rap se encuentra en un museo, el tercero, no necesito porque me llevo el trofeo. Tu primer deseo es no sentir este tembleque, tu segundo deseo es no aceptar este trueque, y tu tercero es que no te va a ganar el pete. Claro que este es mi cumpleaños, me trajeron dos paquetes. Tu paquete, pero dímelo ya en serio, hijo de puta, te voy a quitar del medio. Es tu cumpleaños y he tocado el premio, fíjate si es la suerte que te han salido dos genios. Deseo que no rapes como una escuadra, y que no malgastes tu lenguaje en medio del habla, y que lo tuyo no se quede que en vocabla. Deseo que muestres la experiencia esa que tanto habla. De la que tanta habla el asesino, es de la que he conocido el público argentino. Pido tres deseos y ese es el padrino, te tiro en la alfombra y sales volando como el aladino. Como el aladino, para, para, nada, no tenés destino, nunca vas a sonar como el flow que es argentino. Así que tu rap es de lo vela. Ya soplé tu fuego de la vela. Yo, ¿qué dice el cabrón? Si a dos velas te deja esta competición. Un deseo que no seas populista, chaval, y otro que no necesite lo que alía pa' ganar. Yo deseo que ustedes en España sean los mejores, y que dejen de rapear sin asumir los roles, que le pongan más nivel a los motores, tú andes en la línea final decir, sabes que vengo girasoles. Yo quiero que digas las cosas más claras, quiero que digas rimas más caras, que la vela la apagabas, ya soplaste el pastel, ahora mordida, la putiza en la cara. No se dieron cuenta, no es buen rapero, no me representa, pide los deseos, toma de esta feta, tu mayor deseo es no cruzarme el 30, el 30 pero lo tiene asumido. Que salgan chuti y asesino, ¿querías que te ganacemos en este camino? Pues ya lo tienes, este es tu deseo cumplido. No le hables de deseo que queda como un fracasado, no le notes la red bull y que no está invitado, porque está cagado, y cuando había estado, que él ganara nunca fue deseo del jurado. Vale, la verdad es que se notaron un poco mejor, más seguridad en el lado de Atrueno y Letra, de hecho asesino se trabó en la última intervención de él, y aún así las otras no fueron tan impactantes por parte de él. Y chuti pues lo hizo bastante bien, pero aún así siento que no fue un rap muy explosivo, eso sí se notó que ninguno de los dos teams se sintió tan bien o tan cómodo, pero sí se sintió más seguridad por parte de Atrueno y Letra, eso sí. Pero en cuanto a rapeo, pues tampoco es que le hayan dado una paliza a Chuti. Tres, dos, uno, yeah. Claro que sí, tú siempre te tripeas mis ideas que golpean todo el sonido, que siempre te matan de forma muy rata y te sacan de la copa en forma al parido. Mi deseo era ganarle algún consentido, y le gané a los dos doble deseo cumplido. Otra vez me están diciendo lo mismo, porque lo mismo él quiere reiterar. Dicen que siempre que porque deseo de no fuese no es que me dejen ganar. Bueno, para qué quiero mi deseo, pues yo pierdo en la internacional. Pero tú no sales ni tu país, porque te has quedado en el segundo lugar. En el segundo lugar, vos en la Red Bull no vas a estar, así que no vayas a hablar, así que te va para allá. Este es un rap, pero demasiado malo que me ve y se derrite. Te dije que el 30 no quiera cruzarme, pero competí porque este no compite. Que no dijo nada, y ya le dicen que G, no hables de que no está ahí, porque si tú estás ahí, es por mí. Y ya viste, no me trabé en ese momento, solo que estaba imitando tu doble T. Claro que sí, pero te falta contenido fluido y más coherencia, pues tengo nivel y mucho por ofrecer, porque tengo el poder de darle la sentencia. En Venezuela me enfrenté, entre los participantes y audiencia. Aquí en México, puto, te hacen las competencias. Otra vez de la Internacional hablado, pero entonces me pregunto, ¿tú cuántas has ganado? Entonces me pregunto, ¿tú cuántas has ganado? Si de aquí la tiene uno y rapea de mi lado. Rapea de mi lado, ¿qué te ha pasado? Yo tengo el flow suicida, que llega y mata esta corno rea, que no me tararea, que en esta estampida. No, no, es bueno. No van a ganar contra el letal y el sueno. No ganó ninguna competencia porque no es freestyler, el es más rapero. Ahora que se trabó, pendejo, por eso no es bueno andar dándome consejos. ¿Tú qué decías? Mejor chúpala, que hablas de perder letra, si eres un perdedor en mayúsculas. Ya te di una oportunidad, ahora te cago a palo. Por eso vengo en rapera, demostrar que en la que instrumenta yo siempre le meto muy claro. Le gusta esta mierda, yo lo escucho y es muy malo. Nosotros nos trabamos ahorita, ellos desde que empezaron. Oh, 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 oh. ¿Dice que mi, 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 mira cuando me espoteja? No, estate atento. Dice que tu es mi papá, va poder igualar con esto mis talentos. Oh, 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 oh. Dice de nuevo que el asesino se trapa en este evento. Pero luego te has trabado, tú eso te pasa por haber hablado de tiempo. Oh, hablar de tiempo, yo no hablo de eso tampoco. Ni hecho porque la rapa contra mi para yo soy la venta. Y con el puta mi rap no es modestia. Quiero rapdar contra el trueno, pero me parece que ni se me fuerza. Claro que yo me trape, pero si me caigo, levanto con más fuerza. Mira cómo viene el lema Me tira uno Luego me tira el otro Ese es el tema Uno le tira y el otro la truena Pero yo soy bizco hijo de puta Para mí eso no es problema Este round es más de que tienes Aquí sí hubo más trabadas Ahora por parte de Trueno Letra estuvo cumplidor Pero tampoco algo espectacular En cambio del otro lado Subieron un poco ahora sí más sueltos Este round para mí es de Asesino y Chuty Vamos a ver el último round 3, 2, 1 Otra vez ha llegado el equipo que abusa Las técnicas que se usan No te escogéis Si queréis iros poner otra excusa O es que os gusta jugar solos a la ruleta rusa Me transmitís un galajo Tu flow pa' mí no suena Yo soy más rapero Me corre el rap en la pena Y sé que es bizco Y que ese es su problema Entonces viste doble Tu derrota con teorema ¡Oh! ¡Qué rima tan nueva! ¡Qué buena! Y qué original Ahorita al truego lo pongo mal Nada más para que se aquestumbre En lo que pasa internacional ¡Wow! ¡Qué postline tan genial y monstruoso! ¡Ey! Este es el mejor y no dijo nada asombroso ¡Ey! Y tú no te me encares Ni te me sientas fabuloso Que al igual que Perú Me estás mirando nervioso ¡Ay! ¡Qué nervioso! Si el malo de este juego Si eres el más malo Para mí eres el más memo ¡Ey! Y yo me siento Pennyway Dentro de este juego Porque siempre me he alimentado De tu miedo Está bien Vos sí sos muy bueno Pero no vas a llegarme Porque truena y letra empiezan Con el desarme Y en la internacional ¿Cómo vas a ganarme? Con la de Sayajin La reconcha de tu madre ¡Ey! Con la de Sayajin ¡Ey! ¡Ey! Eso sirve para parar la batalla La verdad Además no es él Con la de Sayajin Pues jame jame ja Mira qué buena letra Y qué original Ese es el trueno Pero su maldita lluvia Se la dejo como en peli De terror bien turbia Mejor que sigas tu ruta Yo vengo a soltar El flow de Venezuela Al estilo de Zupa Nos van a ganar Esta madre Teresa Del Calcuta Ante el flow más lacriado Y la coherencia Que hijueputa Yo sabes que del medio Ya se quita Porque estos a mí Nunca me limitan Tú no eres el rapero Que este mundo necesita Los más guarros Hacen una escrita Sobre una escrita Vos sos el que se las escribe Y nunca sos bueno Como junto a mí Vas a decir Que yo no soy jamero Si soy el barrio del quiero No es jame jae Jaja Me lo paso por la guau Ella es buena Se nota el fanbuicismo Por parte de Y se la damos en 3, 2, 1 Tú dices que eres underground Y que eres muy real Que eres muy potente Y muy original Y estás con el más falso Y el más comercial No mames Hijo de puta La doble moral Claro que sí Lo que dice me agrada Porque ustedes dañaron Nuestras batallas sagradas Antes la gente No se preparaba nada Por culpa de ustedes Cualquiera se prepara Una mamá huevada Vale Sinceramente vi este round Bastante parejo No vi a alguien Que sobresaliera Por parte del Por encima del otro Este En las dos veces Que pararon la batalla Siento que estuvieron mal paradas O sea Fueron buenas rimas Pero Sobre todo la primera Pero No sé Para mí es una réplica ¿Vale? Porque no puedo decir Que alguien se la puede llevar Directamente Vale Se la dieron a Trueno Y a Y a Letra Trueno y Letra Eh No sé Si No sé Siento que Pude haber sido una réplica ¿Vale? Digo No veo un tongo Porque Pues si se mantuvieron Más seguros Pero Pero no sé No me dio Como para Para que los eliminaran Directamente ¿Vale? En fin Tú si tienes otra opinión Pues puedes déjamela En la parte de los comentarios ¿Qué te pareció la batalla? La verdad Eh Si quieres justo el resultado O si te hubieras dado una réplica O si te hubieras dado A Asesino y Chuty ¿Vale? Si te gustó Deja tu like Suscríbete Si te suscribete Activa la campionita Cuando yo subo un video Digo Para que YouTube te avise Cuando yo subo un video Y Sígueme en mis redes sociales Y mi canal de Twitch Por si te trata el rollo En los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido Sin antes recordarte Que te voy a ver En el siguiente video Con más Rap